Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a... o bueno, en este video vamos a evaluar el Business & Beauty, el bebé de la campaña número 9. Sí, ¿desde cuándo es? Desde el 19 de junio, o sea, desde ayer, o bueno, desde... bueno, no sé cuándo voy a subir este video porque a veces se demora, pero no, detalles. Hasta el 16 de julio. Este es el bebé, Business & Beauty, ¿ok? ¿Qué es esto? Entonces, esta es nuestra herramienta comercial para nosotras, las socias en este caso, ¿ok? Y quiero que te des de cuenta un detalle. Ella está muy feliz y nosotros también debemos estar muy felices de estar en esta campaña. Muy bien, sé extraordinario. Si tú ya tienes este catálogo y si no lo tienes, avísame, te lo vamos a pasar por PDF, ¿sí? Por tu WhatsApp. Tenemos muchas ofertas, no te voy a leer esto, todo el texto, porque entonces el video estaría muy largo y la verdad no te quiero aburrir. Entonces, anímete a iniciar tu negocio y crea cosas extraordinarias con Oriflame. Sí, ¿por qué extraordinarias? Porque esta campaña tiene el siguiente nombre. Sé extraordinaria o extraordinario. Sé tu mejor versión. Este es el nombre de esta campaña, así que hay que de verdad seguirle lo que dice, ¿no? Te voy a presentar las ofertas y todo lo que tenemos. En este caso, empezamos con las oportunidades extraordinarias con el set DC Oriflame. Si tú eres nuevo, tú que me estás viendo, eres nuevo o nueva con nosotros, recuerda que por hacer 100 puntitos nada más, tú te vas a llevar todo esto por 29 soles 90. Allá tú sí lo quieres vender o lo quieres utilizar, ¿ok? Pero no te puedes perder toda esta oferta, porque básicamente lo que te están dando aquí es dinero. Sí, ¿qué es lo que viene incluido? Bueno, te comento. Para empezar, viene una mascarilla facial iluminadora en gel de la línea Love Nature. ¿Qué demás viene? Este aceite para pies que lo usé, lo usé poquito. Este aceite con mandarina y guión que es para pies y lo pones en un poco de agua tibia, sumerges tus pies y qué delicia la que trae este aceite. ¿Qué más tenemos? Este jabón y esta crema para manos que pues salió, me acuerdo, en la edición de Navidad y huelen delicioso. ¿Qué más tenemos por aquí? Un body lotion, una loción corporal para ti después de la ducha. ¿Qué más tenemos? El Loved Up, que es una loción, perdón, este es un gel de ducha, no te lo puedes perder tampoco. ¿Qué más tenemos por aquí? Las Tender Care. Sinceramente yo ya las tengo todas estas tres, te va a venir en esta cajita preciosa. Y te voy a mostrar una de ellas, es esta de acá, es la de arándanos, no, no es la de arándanos, es la de granada. La vez pasada la confundí igualito. En fin, tenemos este set y todo esto para ti a 29 soles 90. Recuerda que lo único de aquí que vale 29 soles 90 creo que es este. Y ya el resto, imagínate. O sea que te está dando plata sí o sí. Uf, un lanzamiento preciosísimo. Insisto, no te voy a leer cada detalle de todo esto porque el video se nos haría muy muy largo. Entonces, ¿cuáles son las ofertas que tenemos para nosotras? Como socios, quiero que veas el descuentazo que tenemos. Porque esto en el catálogo está, si mal no recuerdo, 16 soles 90. Y tú dirás, pero Shelly, me estás estafando. No, esta es nuestra forma de trabajo. Así es lo que nosotros hacemos, ¿ok? Este es el precio exclusivo si tú eres socio o socia, ¿ok? Si tú no eres socio o no eres socia, solamente quieres vender y estás pasando por aquí nada más a Cruiser. Bueno, esta máscara está 16 soles 90, ¿sí? Para ti está 12 soles con 68. Ya estarás viendo tu ganancia y no te olvides de llevarte este rizador a 6 soles 90. Eso sí, este rizador no aplica descuentos, pero sí te otorga un punto. ¿Qué más tenemos? La astaxantina, que ya nos había salido a nosotros en las campañas anteriores. El lanzamiento, pues, porque nosotras, como somos socias, nos vienen, pues, los productos antes para poder probarlos. Claro que sí, ya te dijimos que las pruebas las hacemos los mismos consumidores. Ningún animalito se ve afectado en esto. Y lo mejor de esto es que son orgánicos, ¿ok? Oriflame es una empresa que se encarga de respetar todo el medio ambiente y cuidarnos muchísimo de dentro a afuera. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Entonces, recuerda que este es tu precio de socio a 64 soles con 90. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos por aquí? El sistema Wellness. Recuerda que puedes pedírtelos en estos códigos. La malteada de chocolate con el omega 3 o dos malteadas o la malteada y el protein blend para ti. ¿Qué más? Promociones y descuentos en los perfumes y fragancias que tenemos. Este es el descuento que tienes como socio. Recuerda que obviamente lo vas a vender al precio del catálogo que ya hicimos un video. ¿Qué más tenemos? Obviamente las fauces. Insisto, si tú vendes todo esto, vas a tener una ganancia inmediata de 87 soles. Solamente comentar todo esto. Ya verás tú cuál es tu punta. ¿Qué más? 100 soles. ¿Cómo me gano 100 soles? Bueno, pues vende estas cuatro fragancias de acá. Ojo, esta fragancia viene con este cosito de regalo. Este gel de ducha. Y este perfume viene con esta crema corporal de regalo. Tú no tienes que regalarle nada al cliente. La empresa lo hace por ti. Ahora, si te encanta vender perfumería. Bueno, aquí te traemos este set de perfumes extraordinarios. Todo esto de acá. Son dos para mujer y dos para varón. Entonces, ¿qué más? ¿Quieres probadores? Bueno, aquí los tenemos. Esta es la lista de probadores que tenemos para que tú puedas tener en tus manos. ¿Cómo es que se siente cada aroma? ¿Qué más tenemos por aquí? Uf, los desodorantes y los shampoos. ¿Ok? Ahora, la oferta dice. Llévate dos shampoos por 34 soles, 90. Y los desodorantes 3 por 19, 90. Ya verás tú más o menos cuánto es tu margen de ganancia. ¿Verdad? Sí. Entonces, 17, 90 a precio de socio nada más. Solamente precio de socio el spray para tus pies. ¿Sí? Entonces, ¿qué más tenemos? Beneficios extraordinarios en esta crema facial aclaradora. ¿Cuántos beneficios? Cinco. ¿Por qué? Porque primero protege, hidrata, ilumina, nutre y suaviza tu piel. ¿Tenemos una línea completa? Claro que sí. Pero esta es la nueva cremita que ha salido. Y si tú pides dos, te van a salir a 14, 90. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por esta parte? Bueno, empezamos con los productos que es este set a 99, 90. Que es un set pues para el acné. Para el tratamiento del acné. Y por este lado tenemos en oferta pues, ¿no? Lo que nos aparece en la última página del catálogo anterior. Que es el aceite purificante, el remover de impurezas y la esponjita. Por favor, utilízala con sabiduría. Porque esto de verdad, si tú eres de piel grasa, te va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Recomiéndalo también a tus socios. También tenemos tips de venta para que tú puedas aprovecharlos. Recuerda, si eres vendedor, avísame para poder pasarte el catálogo de socios. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por aquí? Nuestras herramientas comerciales que son, por ejemplo, los catálogos en físico. Nuestros probadores, más folletería para que puedas pasarlo. ¿Y qué más tenemos por aquí? El enlace. Recuerda que estas ofertas de aquí son solamente para cuando tú haces envío a una oficina de Brieflane. Y vas ahí a recoger tu caja. No te lo van a llevar a tu domicilio. Esta oferta aplica solamente para las oficinas que están habilitadas. ¿Ok? Perfecto. Así me gusta. Que entiendas rápido. ¿Qué más tenemos por aquí? Más ofertas o, bueno, más descripción acerca de lo que tenemos en las líneas de No Beige. Así que, bueno, te invito a leerlo todo en el PDF. Ya te dije, no te voy a leer todo esto porque no voy a terminar. Sé extraordinaria con No Beige. Tenemos todas estas líneas. Son solo para el cuidado de tu piel. El Skinnergize, que es libre de parabenos. En realidad, todos son libres de parabenos. ¿Sí? El No Beige Men, porque cuidarse también es de hombres. También tenemos el Bright Sublime, que es para las manchitas. El E-Collagen, ya sabes, es el colágeno. Y el Ultimate Leaves. Este de aquí también es para las arruitas. Por favor, utilízalo con sabiduría. Y recuerda, recuerda que aquí no tratamos según la edad, sino según la necesidad de tu piel. ¿Ok? Perfecto. Así me gusta. ¿Qué más tenemos por aquí? Este de aquí, Mid & Mood. De verdad que son una sensación deliciosa, deliciosa, deliciosa. Yo tengo esta cajita de acá. Te la quiero, te la voy a mostrar. Acá está. Ahí. Ya. Aquí está mi manual. Y falta el Balance Me, porque esta lo tengo en mi escritorio. Porque simplemente deja una sensación deliciosa. Este es mi favorito. Balance Me. Son aceites esenciales, los puedes utilizar para relajación. Lo puedes inhalar y son deliciosos. Yo para que te cuento, mejor tú pruébalos. ¿Qué te parece? Hazte socio y a ti te va a costar este precio de acá. 352,50. Y ya sabes que para ventas tienes que sumarle esta cantidad de acá. Para que tengas tu ganancia. Sí, vendiendo uno nada más, una cajita de estas, tú automáticamente estás ganando 117 soles con 50 céntimos. ¿Ok? Listo. La línea, bueno, colección Nurskin. Que es la joyería que es vida. A mí realmente me encanta. Yo tengo un par de collares de esto. Y de verdad que me fascina, me fascina la joyería que tiene aquí. Cuando son piedras preciosas. Cuando son así, este, así como estas, no mucho. Pero sí me encanta. Uf, no. No te puedes perder. Claro que no. El asador grill panini antiadherente. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? 100 puntos en esta campaña y 100 puntos en la campaña que viene. Y por 19 soles 90 te va a llegar tu cajita. Con este asador. ¿Qué dice sobre el asador? Es dos parrillas en uno. Doble antiadherente. ¿Sí? Dos parrillas de cocción. La manija son fría al tacto. La temperatura es de 180 y es fácil de limpiar. Asar, calentar y tostar. Las características están aquí. Ya te dije que te voy a pasar el PDF si es que me lo pides. Es 90 tan difícil. No es. ¿Ok? Entonces, bienvenido, bienvenida a Oriflame. Este ha sido el BBC 9. Que es el Business and Beauty de la campaña número 9. Así de feliz estoy porque esta campaña se ha venido con muchas, muchas novedades. Y ya sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Bye.